Señora Presidenta, es mi primera locución en este recinto y jamás imaginé que las primeras palabras que iba a decir es siento vergüenza ajena. He trabajado duro para llegar a esta banca porque entiendo que desde acá se hace la verdadera transformación y no soy hija de nadie, vengo de muy abajo. ¿Y saben qué? En nombre de todo este recinto... Volvé, por favor. No, tiene alergia a trabajar. El diputado propinante tiene alergia a trabajar. Por supuesto, sí señora Presidenta.